El I.M.P Como entiendo que no estás, que mañana ya no estás Que pasado te me vas y ya no piensas en mí más Como entiendo que no estás, que mañana ya no estás Que pasado te me vas y ya no piensas en mí más Yo quisiera poder tenerte y abrazarte, poder sentirte Yo quisiera poder tenerte y abrazarte, poder sentirte Hoy estás aquí y mañana no estás A veces lo más hermoso se puede terminar Y por pensar que eras para siempre ya no eres na', ya no eres na' Hoy estás aquí y mañana no estás A veces lo más hermoso se puede terminar Y por pensar que eras para siempre ya no eres na', ya no eres na' Mi vida no es vida, me dejaste en baja Si tú eras mi todo, dime quién me levanta Yo pensaba que en verdad tú me querías a mí Me destrozaste el corazón y dices que yo no fui Y hoy le ruego al Señor pa' que me quites Me sigo preguntando si es que me lo merezco Yo te soy honesto Nunca había sentido tanto dolor Y aléjate, vete, piéntate que yo ya no te buscaré El amor no existe y no, 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 yo ya no me enamoraré Y ya no eres nada de nada amor Y ya no eres nada de nada amor No eres nada de nada amor Y ya no eres nada de nada amor Hoy estás aquí y mañana no estás A veces lo más hermoso se puede terminar Y por pensar que eras para siempre Ya no eres nada, ya no eres nada Hoy estás aquí y mañana no estás A veces lo más hermoso se puede terminar Y por pensar que eras para siempre Ya no eres nada, ya no eres nada Mi corazón estaba lleno de tristeza Pero qué pereza pensar en cosas que no interesan Ya no creo en el amor, tampoco en los que rezan Con el pasar del tiempo mi alma se ha quedado presa Ya no pienso en ti, ahora me decidí Si salgo pa' la calle, pa' la calle pienso en mí No te deseo el mal, que seas muy feliz La vida es así y así se suele vivir, ok Hoy estás aquí y mañana no estás A veces lo más hermoso se puede terminar Y por pensar que eras para siempre Ya no eres nada, ya no eres nada Hoy estás aquí y mañana no estás A veces lo más hermoso se puede terminar Y por pensar que eras para siempre Ya no eres nada, ya no eres nada Luis Albert, el IMP Lo contigo en mente pura Oye, dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero debería ser, todos sabemos lo que tenemos Lo que pasa es que creemos que nunca lo vamos a perder El IMP Oye, dicen que nadie sabe lo que tiene Gracias.